San Andrés Aves de luz Pájara austral que migras al sur Entras al planeta derramando un óleo Iluminando el cielo con tus grandes alas En tu vuelo una bandada de luces atraviesa la atmósfera Y es el blanquinegro galano Quien te espera en la roca Pájaro boreal que migras al norte Eternal pensamiento de la noche polar En la nieve tu nido es un hueco del alba En tu vuelo se arrullan todos los astros Y es el blanco guardián quien te espera en el hielo Son las aves de luz que migran del sol Del profundo y oscuro universo de estrellas distantes Se asientan en los extremos del mundo Y coteando los mares Volando en el cielo nocturno Dejando un deseo en el alma Y un recuerdo lejano del bosque Que duerme en la aurora Y un recuerdo lejano del bosque Pájaro Gracias.